La única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión, es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos, y va a haber casos graves, y va a haber muertes. Lo que se puede lograr, es que se retarde la velocidad de contagios, es quedándonos en nuestras casas.